No, 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 no Involado en el salvario Demostró su amor por mí Todo precio de pecado Sucios pecados Encimo peligro En un momento importante Un instante Muy decisivo Me pune por mi amado Mi amado padre Que me salvó Su sangre que me da la paz Su sangre que me publica Su sangre que me libre Preciosa sangre Su sangre de Jesús Su sangre que me da la paz Su sangre que me publica Su sangre que me libre Preciosa sangre Su sangre que me da la paz 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 Gracias.